creed en sus profetas martes 30 de mayo 2023 salmos 24 el señor el rey de gloria salmo de david del señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y los que lo habitan porque él afundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos quien subirá al monte del señor quien permanecerá en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón que no ha elevado su alma la vanidad ni ha jurado con engaño él recibirá la bendición del señor y la justicia del dios de su salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro o dios de jacob cela levante no puerta su cabeza levántense o puertas eternas y entrará el rey de gloria quién es este rey de gloria el señor el fuerte y poderoso el señor el poderoso en la batalla levante no puerta su cabeza levántense o puertas eternas y entrará el rey de gloria quién es este rey de gloria el señor de los ejércitos él es el rey de gloria cela el conflicto de los siglos capítulo 13 el despertar de españa uno de los colportores más tesoneros y afortunados en la empresa fue julián hernández un enano que disfrazado a menudo de buhonero o de arriero hizo muchos viajes a españa ya cruzando los pirineos ya entrando por algunos de los puertos del sur de españa según testimonio del escritor jesuita fray santiáñez era julián un español que salió de alemania con designio de infestar toda españa y corrió gran parte de ella repartiendo muchos libros de perversa doctrina por varias partes y sembrando las herejías de lutero en hombres y mujeres y especialmente en sevilla era sobre manera astuto y mañoso condición propia de herejes hizo gran daño en toda castilla y andalucía entraba y salía por todas partes con mucha seguridad con sus trazas y embustes pegando fuego en donde ponía los pies mientras la difusión de impresos daba a conocer en españa las doctrinas reformadas debido a la extensión del gobierno de carlos quinto sobre alemania y los países bajos se estrechaban más las relaciones de españa con estos países proporcionando a los españoles tanto seglares como eclesiásticos una buena oportunidad para informarse acerca de las doctrinas protestantes y no pocos les dieron favorable acogida entre ellos se encontraban algunos que como alfonso y juan de valdés hijos de don fernando de valdés corregidor de la antigua ciudad de cuenca desempeñaban altos puestos públicos alfonso de valdés que como secretario imperial acompañó a carlos quinto con motivo de su coronación en 1520 y a la dieta de worms en 1521 aprovechó su viaje a alemania y a los países bajos para informarse bien respecto al origen y a la propagación del movimiento evangélico y escribió dos cartas a sus amigos de españa haciendo un relato completo de cuanto había oído incluso un informe detallado de la comparecencia de lutero ante la dieta unos 10 años después estuvo con carlos quinto en la dieta de osburgo donde tuvo oportunidad para conversar libremente con melánton a quien aseguró que su influencia había contribuido a librar el ánimo del emperador de falsas impresiones y que en una entrevista posterior se le había encargado dijera a melánton que su majestad deseaba que éste escribiera un compendio claro de las opiniones de los luteranos poniéndolas en oposición artículo por artículo con las de sus adversarios el reformador accedió gustoso al pedido y el resultado de su labor fue comunicado por valdés a campegio legado del papa este acto no se le escapó al ojo vigilante de la inquisición luego que valdés regresó a su país natal se le acusó ante el santo oficio y fue condenado como sospechoso del luteranismo el poder del espíritu santo que asistió a los reformadores en la tarea de presentar las verdades de la palabra de dios durante las grandes dietas convocadas de tanto en tanto por carlos quinto hizo gran impresión en el ánimo de los nobles y de los dignatarios de la iglesia que de españa acudieron a aquellas por más que algunos de estos como el arzobispo carranza se les cortase durante muchos años entre los más decididos partidarios del catolicismo romano con todo no poco se dieron al fin a la convicción de que era verdaderamente dios quien dirigía y enseñaba a aquellos intrépidos defensores de la verdad que con la biblia abogaban por el retorno al cristianismo primitivo y a la libertad del evangelio entre los primeros reformadores españoles que se valieron de la imprenta para esparcir el conocimiento de la verdad bíblica hay que mencionar a juan de valdés hermano de alfonso sabio jurisconsulto y secretario del virrey español de nápoles sus obras se caracterizaban por un amor a la libertad digno del más alto encarecimiento escritas con gran maestría y agudeza en estilo ameno y con pensamientos muy originales contribuyeron grandemente a echar los cimientos del protestantismo en españa en sevilla y valladolid los protestantes llegaron a contar con el mayor número de adeptos pero como los que adoptaron la interpretación reformada del evangelio se contentaron por regla general con su promulgación sin acatar abiertamente la teología o la iglesia católica sólo a duras penas podían los creyentes reconocerse unos a otros pues temían revelar sus verdaderos sentimientos a los que no les parecían dignos de confianza en la providencia de dios fue un golpe dado por la misma inquisición en el que rompió en valladolid aquella valla de retraimiento el que les hizo posible a los creyentes reconocerse y hablar unos con otros francisco san román natural de burgos e hijo del alcalde mayor de breviesca en el curso de sus viajes comerciales tuvo oportunidad de visitar a bremen donde oyó predicar las doctrinas evangélicas de regreso a amberes fue encarcelado durante ocho meses pasados los cuales se le permitió proseguir su viaje a españa donde se creía que guardaría silencio pero cual aconteciera con los apóstoles de antaño no pudo dejar de hablar las cosas que había visto y oído debido a lo cual no tardó en ser entregado a la inquisición en valladolid corto fue su proceso confesó abiertamente su fe en las principales doctrinas de la reforma es a saber que nadie se salva por sus propias obras méritos o fuerzas sino únicamente debido a la gracia de dios mediante el sacrificio de un solo medianero ni con sus súplicas ni con torturas pudo inducírsele a que se retractara se le sentenció pues a la hoguera y sufrió el martirio en un notable auto de fe en 1544 así acerca de un cuarto de siglo que la doctrina reformada había llegado por primera vez a valladolid en pero durante dicho periodo sus discípulos se habían contentado con guardarla en sus corazones o hablar de ella con la mayor cautela a sus amigos de confianza el estudio y la meditación avivados por el martirio de san román pusieron fin a tal retraimiento expresiones de simpatía por su suerte o de admiración por sus opiniones dieron lugar a conversaciones en cuyo curso los que favorecían la nueva fe como se la llamaba pudieron fácilmente reconocerse unos a otros el celo y la magnanimidad de que dio prueba el martir al arrostrar el odio general y al sufrir tan horrible muerte por causa de la verdad provocó la emulación hasta de los más tímidos de aquellos de suerte que pocos años después de aquel auto se organizaron formando una iglesia que se reunía con regularidad en privado para la instrucción y el culto religioso esta iglesia cuyo desarrollo fue fomentado por los esfuerzos de la inquisición tuvo por primer pastor a domingo de rojas su padre fue don juan primer marqués de posa su madre fue hija del conde de salinas y descendía de la familia del marqués de la mota y y y y y